Hola amigos ahora les traigo la composta milagrosa esta composta se la agradezco a una amiga que fue la que me enseñó cómo hacerla y que ella tiene su jardín muy muy bonito no es mi caso pero estoy trabajando en ello y es una composta muy fácil de hacer y además la puedes hacer en tu casa es práctica y de verdad da buenos resultados los únicos ingredientes que necesitas son plátano que ya esté viejito que ya se esté oscureciendo o que ya no sepa bueno y el café de grano que sacas de tu cafetera este lo vamos a juntar en un recipiente de plástico y lo vamos a poner en algún lugar al sol o en algún área de tu patio donde probablemente se van a hacer muchas moscas pero puedes taparlo con alguna rejilla o algo para que sigan ventilando entrando aire pero que no entre las moscas y que pasen ahí unas dos tres semanas airándose mientras se descompone todo esto y cuando ya esté descompuesto procederemos a licuarlo después de dos o tres semanas tu composta de plátano y café van a quedar de esta manera huele terrible pero lo vamos a licuar con agua y lo que licuemos es nuestra composta aquí ves la licuadora ya está lista con nuestra composta de café y plátano si ves hasta gusanitos tiene y yo la verdad utilizo la licuadora que uso en mi casa y después de esto la limpio perfectamente la lavo perfectamente y la lavo con cloro para desinfectarla para hacer la composta utilizo donde viene el café en ese pomo de plástico ahí lo voy poniendo en las semanas voy acumulando lo que voy a ir desperdiciando del plátano que no utilizo en la casa y el café que se hizo en la casa y que quedó el grano y los voy llenando como la mitad y es cuando pasan las dos tres semanas y tengo otro que es donde pongo mi composta que es exclusivamente para ponerla y para de ahí este regarla a las plantas que están más maltratadas que no te están creciendo que no están floreciendo yo se la voy a poner a esta bugambilia que tiene tres años que la sembré y no más no ha crecido y a partir de que empecé a hacer esto empezó a crecer lo pongo en la base donde está porque no es tanta como siempre agradezco tu atención si te gustó el vídeo dame un like te invito a que te suscribas como siempre te invito a tener una excelente vida